Mujeres hembra, aquí le traigo el golpe de la perra vica Con swing, tu divo mami Nietzsche, cógelo ahí Tu divo mami Aragando una epidemia, ha llegado la noticia Aragando una epidemia, ha llegado la noticia A la mujer le está gustando el golpe de la perra vica A la mujer le está gustando el golpe de la perra vica Nos piden en la mañana, el golpe de la perra vica Y por la madrugada, el golpe de la perra vica A la mujer le está gustando el golpe de la perra vica Le gusta, le gusta, el gol pa' la perra vica Andere que le gusta, el gol pa' la perra vica Y dale, dale, dale El gol pa' la perra vica Y dale, dale, dale El gol pa' la perra vica Ay, mamacita, cotizado Al baile de la chismosa Le gusta esa vaina J.J., ¿cómo es que le gustan las mujeres? ¿De arriba pa' abajo o de abajo pa' arriba? Más bueno que así Trenando una epidemia, ha llegado la noticia Trenando una epidemia, ha llegado la noticia La mujer le está gustando el gol pa' la perra vica La mujer le está gustando el gol pa' la perra vica Nos piden en la mañana, el gol pa' la perra vica Y por la madrugada, el gol pa' la perra vica La mujer le está gustando, el gol pa' la perra vica Le gusta, le gusta, el gol pa' la perra vica Hay mujeres que le gustan, el gol pa' la perra vica Y dale, dale, dale El golpe a la perra pica La mujer le está gustando El golpe a la perra pica Y dale, dale, dale El golpe a la perra pica Y dale, dale, dale Wilson Almonte El DJ, el nene, le gusta eso también ¿Te gustaba fue la mañana? El golpe a la perra pica Y dale, dale, dale El golpe a la perra pica La mujer le está gustando El golpe a la perra pica Y dale, dale, dale El golpe a la perra pica La mujer le está gustando El golpe a la perra pica Dale, dale Bueno, vamos a ver ahora ¿Cuáles son las mujeres que les gusta El golpe a la perra pica? Y si así a María le gusta El golpe a la pera mica A Susana le gusta El golpe a la pera mica A Alibania le gusta El golpe a la pera mica A Rosina le gusta El golpe a la pera mica A Cuca le gusta El golpe a la pera mica A Activa le gusta El golpe a la pera mica ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy vivo, mami! ¡Inorvidable, mi amor! Ay, pero es Hochi Ayer en Manhattan Y a Uclina también le gusta eso